El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el equipo tiene confianza total en el guardameta Adrián Lunin, llamado a ser titular tras la lesión de gravedad del belga Thibaut Courtois, aunque ha reconocido que pensarán si meter otro portero en la plantilla, dada la falta de experiencia del ucraniano. Es darle toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero, que ya ha mostrado su calidad. También recientemente la pretemporada lo ha hecho muy bien, entonces tenemos total confianza en él. Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar otro guardameta hasta el 31 de agosto, último día del mercado de fichajes. Bueno, esto tenemos que pensarlo, tenemos el tiempo hasta el 31 de pensarlo, porque obviamente tenemos atrás de Lunin jugadores porteros muy jóvenes, que tienen mucho potencial, como Canizares, como Fran, pero la temporada es muy larga. También cree que el 2 al 9 va a quedar desierto, ya que piensa que no necesitan reforzar la delantera este verano, ya que el problema que han tenido esta pretemporada, según el técnico, es en el aspecto defensivo. El primer partido liguero será mañana a las 9 y media de la noche ante el Athletic Club.